Zagopane, en el sur de Polonia, ha sido escenario de un campeonato de retroesquí o esquí con material e indumentaria antiguos. Todos los participantes en esta competición que nos retrotrae a finales del siglo XIX calzaban esquís de madera y zapatos de cuero. Aunque son buenos esquiadores, la dificultad es tal que no es raro verles darse batacazos en la nieve. Y el mero hecho de llegar a la línea de meta es ya de por sí una hazaña. A la hora de evaluar, los jueces tenían en cuenta la elegancia y la corrección del estilo.